Te cuento algo y no me lo vas a poder creer, no voy a dar el nombre. Yo estaba jugando en la U, me pasó con un jugador, un representante brasileño me dice quiero a este jugador. Ok, ¿para dónde? Para Corinthians. Ok, te doy a este jugador. Fueron hablando con el jugador, le ofrecieron cuatro años de contrato, casa y carro. Lo llevaron a él y al padre para mostrarle todas las instalaciones. Quiero una respuesta inmediata. Disculpe, señor, mi hijo, Inchalau, quiere quedarse en la U. No, qué loco. Cuatro años en Corinthians. Sé lo que es mi hijo de representante, no vengo a buscar nunca más un peruano. Qué loco. O sea, hizo contacto con un jugador de universitario y teniendo al negro, que es reconocido en Brasil, que es mejor referencia que a un jugador que ha triunfado en Brasil y que está en el fútbol de Paraná y dice ¿De selección? Sí, de selección. Y de San Pablo, también de contarlo, de San Pablo. Con Lugano, cuando Lugano era el gerente de San Pablo, también dijo palabras iguales por un jugador de jugo de Nuestro Peruano. Y otro jugador que pasó por la U, tenía todo arreglado, ya estaba firmando. Es más, firmó con el Club Internacional de Porto Alegre. ¿Tenía un preacuerdo o algo así? Sí, ya se había ido. ¿Ya? Y porque no le salió el carnet de extranjería. No, extraña a mi familia, me voy. Ah, no. ¿Sabes qué pasa, Moreno? El mismo representante.